Si quiere deshacerse de esos incómodos anteojos o lentes de contacto, quiero recomendarle al Dr. William Ellis, capacitado en Stanford y uno de los mejores en su campo. Por tiempo limitado reciba una evaluación gratuita y tratamiento LASIK desde solo $499 por ojo o elija High Definition LASIK y reciba $1,500 dólares de descuento si califica. Si ha soñado con una vista libre de anteojos o lentes de contacto, no espere más. Ellis Eye Center, el centro LASIK con más experiencia, el mejor equipo y los mejores precios del norte de California.